Hola chicos como están? Bienvenidos a mi canal Kami.com Hoy les voy a enseñar mis muñecas Como las tengo pero rapidito ok? Unas están en caja y otras no Bueno comencemos Vean les voy a enseñar estas Esta que esta super bonita Vean sus mechones verdes o azules Ustedes de que color la ven chicos? Yo si como verde pastel Aquí hay un espejo chicos vean Aquí estoy Pero bueno Acá hay otra muñeca No traen zapatitos Porque aquí están en la alberca Ay chicos aquí hay unas ligas porque a veces les amarró el pelo Pero casi nunca Aquí hay unos escaloncitos Aquí vean Miren aquí está el elevador Esta la casa Dream House De los sueños Ya vieron La resbaladilla Bueno vámonos para acá Y les enseño acá chicos Bueno chicos Aquí está el caballo Como ven Acá están unas cajas Como ven Aquí está la del helicóptero Justo aquí Acá la de casa de Chelsea Y acá la granca Eso tengo hasta ahorita Lo de Barbie chicos Bueno y la alberca Pero esa no la meto Porque no se puede disarmar Y vean Aquí está Mi muñequita Frozen Que es gemela de la otra Que estaba acá en la alberca Es esta chicos Es Kipper Yasmin Esta chicos Vean Aquí está Yedra Ken Una bebé Otra Barbie Que sale en Instagram Y si no saben De mi Instagram Yo me llamo Kami.com Ahí Si no me han seguido Vayan a seguirme Esta Rainbow Dash Súper bonita chicos Y acá Está Esta muñeca Que es pelirroja Vean su pelo Súper bonito Vean su vestidito Dice Barbie Ya vieron Acá revita Esta Esta Que tiene la piel negrita Como ven Su pelo Miren su labial Súper bonito Vean Súper bonito Y le puse Este vestido De Halloween Es que me gusta Chicos Y aquí está Vean Y Comencemos A otra cosita Bueno chicos Estamos aquí En el mismo lugar Pero vean Aquí está Flor Chelsea Y Johnny Aquí están Estas muñequitas Aquí está Rapunzel Aquí está La mujer maravilla Aquí está Raquel Su top Su blusita Esta muñeca Chicos Y esta Que es Barbie Como ven Y vean Aquí está La caja Y miren Aquí está El helicóptero Aquí está Un bebé Ya vieron Déjenme enfocarlo Aquí está Chicos Miren Ya lo vieron Miren Aquí está Stacy Y aquí está La caja De Barbie Aquí está La casa Club En esa De ahí Atrás No se los puede Bueno A ver Vamos Para acá Chicos Ahí se ve Ya lo vieron Ahí Vámonos Por acá Y aquí Miren Está la del pelo corto Ven Ahí está La granja No sé No sé Si vean Bien Pero ahí está La granjita Chicos Vean Tiene su traje Es que no se ve Tan bien Ya vieron Bueno Aquí está La caja De el helicóptero Está súper padre Así como acomodé Me encantó Vean Aquí está El símbolo De Barbie En el helicóptero Me encanta Aquí está Esta muñeca Guau Chicos Me encanta Aquí está Adentro Miren Ay No sé Si alcancen A ver Pero Ahí tiene Esos zapatitos A ver Chicos Sí Ya se vieron Miren Ahí están Los tenisitos Bueno Vamos a ponerlo Así Y por último Les voy a enseñar Hacia detalle Bueno No detalle Porque ya se los enseñé Detalle Se los enseñaré Completos Chicos Vean Chicos Aquí está Así Y ahora Vamos Acá Ya vieron Chicos Miren Espérenme Déjenme agarrar bien La cámara Aquí está Esta muñeca Acá está Stacy Yedra Ken Skipper Rainbow Dash La que tiene El pelo verde El pelo verde El vestido Chicos Jasmine Raquel Diana Y Barbie Chicos Aquí está Rapunzel Como les digo Vean Aquí tengo Estos stickers Para pegarlos En las libretas Hojas Y demás Y aquí tengo Una etiquetita Que dice Barbie Vean Ya se enfocó Ya vieron Súper bonito Miren Esos aretes Wow Yasmín Aquí también Tiene aretes Skipper Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden Darle like Suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y chicos Si les gustó esto Denle like Como les digo Bueno chicos Ya saben Todos los días Videitos Adiós